Hola amigas y alumnas de Vespert Fallen Lands Studio, yo soy Serge, soy tu maestro de Sexy Lands y ahora en esta nueva cápsula de Vespert Tip vamos a ver lo que tiene que ver con la amplitud, con el alargamiento del cuerpo, de los músculos, que eso es muy importante. En todas nuestras clases aquí en Vespert trabajamos stretch y tiene que ver con cómo alargo mis músculos. ¿Y esto para qué me sirve en la clase de Sexy Lands? Pues vamos a ver un ejemplo. Hay dos formas de trabajarlo, uno es corto, donde solamente hasta donde mi cuerpo me da trabajo y ahí no hay mucho trabajo, no hay una proyección. Y la otra es la amplitud y el alargamiento de los músculos. Alargo, alargo y bajo la espada. Desde la parte lumbar, no en chiquito, hacerlo en grande. ¿Ok? Vamos a marcar un ejercicio para poder trabajar este ejercicio juntos. Agro, uno, arriba, bajo, redondo, arqueando la espada, dos, y estío espada, tres. Cambio, mi posición, voy a sacar la cadera y voy a alargar, amplio, arquea tu espada y jala tu brazo. Sostén. Tiene que haber control. Tienes que asociar tus músculos. Alargo, bajo, volteo por la cadera, me coloco en esta posición y voy a abrir los pies para deslizar. El torso va hacia arriba. Primero bajo y luego va hacia arriba. Uno y sube. Dos. Trata de subir tu espada sin colapsar los hombros. Arriba. Y vuelvo a trabajar otra vez una ola más. Torso, subo la cadera y bajo. Una vez más. Cabeza y torso. Para terminar, señalo con mi brazo derecho y bajo. Como si quisiera alcanzar. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer el ejercicio nuevamente y ahora lo vamos a hacer con música. Abre conmigo. Abrimos amplio. Recuerda, estamos trabajando alargamiento de los músculos y tiene que ser amplio. Cinco, seis, siete, abre. Un, bajo, dos, alargo. Tres, sube la cadera. Arriba. Pasa, pontea. Abre. Cabeza, uno, alargo. Última vez. Y señalo. Uno, abajo. Ok. Vamos a hacerlo una vez más. Recuerda que entre más amplio trabajes, hay más proyección. Evidentemente, asocias más músculos y eso implica que hay un mayor esfuerzo. Pero lo importante es lo que proyectas y lo que sientes. Una vez más, por favor. Abro. Abro el tiempo. Cinco, seis, siete. Abre. Uno, cadera. Dos, asente. Tres, salgo. Abro. Sube la cadera. Lento. Abro. Abajo. Verás. Abro. Mete el torso y vamos a hacer dos vigoritos. Uno, cadera. Tres, dos, cadera. Y ahora, señalas. La mirada también cuenta. Y alcanza. Amigas, espero que estén este despertivo, les pueda ayudar y ensayen. Sé la mujer que quieres ser. Nos vemos en clase. ¡Suscríbete al canal!